Un saludito gente, un saludito, un saludito. Por acá, por ahora, ya está soplando, pero suave. Todavía no está soplando duro, duro. Creo que como en dos horas es así la cosa de estar fea, fea. Y no me sorprendería para nada que se fuere la corriente en medio de todo esto, así que bueno. Se los dejo dicho por las dudas, por si se cae la conexión o si se cae algo. Se los digo por eso. Nada, Oscar, ya casi tenemos aquí. Yo vivo por Tampa también. Un abrazo grande, hermano. Dani, gracias por la suscripción, mi brother. Un saludito. Y bueno, vamos a ir a la caliente porque ayer vi esto y me interesó mucho. Un debate que subió entre judíos, un judío, y lo subió Rescue en su canal. No sé si lo vieron. Subió este debate y estuvo bastante bueno. Voy a medirle un poco para adelante porque es aquí. A partir de aquí más o menos que empieza. Acá. O sea, el chico es quien defiende a Hamas y este señor es el que es judío. Así que vamos para allá. Vamos a la caliente. ¿Y tu entrevista? Vale, pero te traigo... Espérate. ¿Por qué no se escucha? Sí. Ustedes sí lo están escuchando, pero yo no. No tengo ni idea de por qué no escucho nada. No estoy escuchando absolutamente nada. Deme un segundo. Es que algo pasó acá y no sé qué cosa hay. Ustedes sí escuchan cuando veo el play, ¿verdad? De forma educada y con argumentos siempre contra el pueblo judío, con el tema del 7 de octubre, con todo lo que aconteció. Si es un genocidio, no es un genocidio y demás. Debatir siempre con educación. ¿No, Uy? Sí. Soy yo el que no está escuchando. No sé qué fue lo que pasó. Que algo se descoordinó acá. Deme un segundo. Y no tengo aquí debajo, no tengo nada de los... ningún tipo de ícono sobre la configuración ni nada. Lo cual es extremadamente raro. Configuración. Deme un segundo. Sí, los iPods están conectados. Y no tengo idea entonces de por qué no puedo escuchar. No tengo idea. Acá están los iPhones conectados. Y sin embargo no se escuchan. A no ser que los iPhones estén sin batería, lo cual es raro. Gente, los iPhones son bien bonitos, pero no funcionan bien. A ver una cosa. Tú también, ¿vale? Los dos, por supuesto. Ya, hacemos esto. Tienes los cosos estos de Apple y no los puedes utilizar. Es increíble. Es increíble, man. Buah. Increíble, guacho. Tenemos que volver a la vieja escuela. Cuando yo lo digo, Apple no sirve para nada, boludo. No sirve para nada. No compren Apple, gente. No lo compren que no sirve para nada. Vamos para eso. Ahora sí. Creo que ahora sí. Vamos para eso. Vale, os voy a pedir que os juntéis aquí un poquito, ¿vale? Que haya cercanía. Entonces, te pregunto, ¿por qué estás aquí el 7 de octubre? Mira, estamos aquí por apoyo... Recuerden, gracias por la suscripción con Prime, recuerden lo que ocurrió el 7 de octubre. ¿Ok? Vamos para allá. ...a Israel en su guerra contra Hamas, que el 7 de octubre del año pasado ha hecho una masacre horrible en los pueblos que están al lado de la frontera con Gaza. Y tenemos todavía más de 100 rehenos que están secuestrados en los... Esto es una cosa a tener en cuenta siempre. ¿Ok? Todavía tienen 100 rehenes que siguen más. Son bastantes más que todavía siguen secuestrados y que no los han devuelto. Porque es como, Israel, malo, malo. Cuando te van a ver los rehenes, lo digo riéndome. Evidentemente no es una cuestión de risa. O sea, lo que ocurrió ahí fue bastante feo. De hecho, el otro día estaba viendo un video donde habían unos niñitos, eran niños, literal, que los padres habían muerto por una granada. Habían lanzado una granada y los niños estaban sangrando. Entonces estaban todavía como... Digamos, no entendían lo que estaban pasando. Y entraba uno de los de Hamas y se agarraba una Coca-Cola y se la tomaba. Y te quedas como... Está cabrón. En el medio de todo eso, viendo los niños así ensangrentados y todo, lo que hace es entrar, agarrar una Coca-Cola al refrigerador y tomársela. Una cosa... Igual en las guerras estas cosas pasan. Es normal. Están deshumanizados en parte, en muchas ocasiones, en los dos bandos. Los túneles de Hamas se han quitado niños de sus camas. Las mataron niños frente de ojos de sus padres. Están deteniendo a estas personas todavía en túneles. Mujeres, niños, gente mayores. Y estamos para... Que le devuelven a su casa. Y para, en realidad, para cambiar esta realidad, yo veo Hamas a alguien que los dos pueblos, el palestino y el israelí, sufren de las manos de Hamas. Acabo de ver un video de cómo trata Hamas a la gente de Gaza. Cómo lo está cogiendo todo el apoyo que lleva desde Rupa, el apoyo humanitario, lo lleva Hamas. Lo peor de todo es esto, que Estados Unidos y Europa le envían una cantidad de apoyo terrible a Hamas y lo agarran para construir túneles, ¿sabes? Y no le da al pueblo de Gaza. Y cuando intentan recibir el apoyo, lo matan, lo despagan. Entonces estamos contra el Hamas y por Israel. Yo no tengo nada, tengo muchos amigos palestinos. Yo soy... Toda mi vida he luchado por la paz y el entendimiento. He aprendido árabe para entender mejor a mis vecinos. Pero hay un grupo de islam muy radical que no quiere. No estamos hablando de una solución de dos países. Ellas están hablando de una solución de un país. Un país solo por los palestinos. Y quieren un mundo donde los judíos no tienen un lugar. Y este no puedo aceptar. Yo tengo respuestas para absolutamente todo, ¿vale? Lo primero de todo, no es una guerra del Estado de Israel contra Hamas. Es una guerra de Israel contra el pueblo palestino. Que no empezó el 7 de octubre. Que empezó en... No, sí, seguro. Y aquí empezamos con las mentiras, ¿sabes? Es complicado cuando ya empiezas a mentir. Es Israel contra el pueblo palestino. Pero ¿cómo puede ser si un 20% de la población de Israel es palestina? ¿Acaso no deberían de expulsar primero todos los palestinos que viven dentro de Israel? ¿No deberían de hacer eso primero? O sea, de aquí se empieza con las mentiras. Y entiendo, es un chico, creo que no ha estudiado prácticamente nada. Ninguno de los dos está preparado, evidentemente. Son personas de la calle, normal. Pero no podés empezar diciendo eso, hermano. Porque si fuera contra el pueblo palestino, entonces ¿por qué no están atacando Cisjordania, por ejemplo? ¿Por qué nada más están atacando Gaza? Son preguntas que rápido se agarran y se le dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? A ver. ¿Y por qué la guerra nada más ahora mismo es en Gaza? ¿Por qué no está pasando en la otra parte de Palestina? En 1948, cuando se decidió, Gran Bretaña tenía la colonia palestina y decidió regalársela al movimiento sionista después de que, desgraciadamente, hubiese sufrido el holocausto. Ah, porque todo ese territorio era de Palestina. Según este chico, un país que nunca había existido era el que existía. Nunca existió. Antes Inglaterra estaba el Imperio Otomano. O sea, realmente nunca existió tal cosa. Se dice que los palestinos son los descendientes de los filisteos. Pero eran personas que convivían en las mismas tierras. Entonces, claro, no, es que los verdaderamente legítimos somos nosotros, los otros no. Y te quedas como, ah, un pedacito para cada uno. No te sirve, un pedacito para cada uno no te sirve. Yo no sé. No es una cosa que empezó el 7 de octubre. Si nos remontamos, ya no solo hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Si nos remontamos hace un año antes, dos años antes, tres años antes, el 7 de octubre, vemos como el Estado terrorista de Israel no hacía más que provocar a los palestinos, como por ejemplo en Ramadán, cuando entraban a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Esto no se habla en los medios de comunicación. Antes del 7 de octubre, antes, hubo muchas provocaciones del Estado de Israel, por ejemplo. No se les dejó a los fieles en Jerusalén practicar su religión en la mezquita de Al-Aqsa. Hay vídeos, los vídeos de las IDF, sacados por las IDF, de cómo incursionan dentro de la mezquita de Al-Aqsa y de cómo provocan a los palestinos, no les dejan rezar, no les dejan procesar. Estos vídeos están ahí, pero también es por todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Vemos como los asentamientos colonos son cada vez mayores, van creciendo, en la zona de Cisjordania sobre todo. Vemos como los asentamientos... Tú fíjate que él dice que en Israel, él lo reconoce, que en Israel viven palestinos y que van a rezar en territorio que ahora mismo es Israel, que está controlado por Israel. Esto no puede pasar en ningún caso al revés, o sea, no pasaría nunca. Los asentamientos colonos cada vez más son mayores y las familias palestinas, desgraciadamente, tienen que perder sus hogares porque los colonos dicen que esas tierras son suyas. Ya no solo lo hacen en toda la Palestina histórica, sino que ahora lo poco que queda de Palestina... Palestina histórica. ...Cisjordania y Gaza también se lo quieren quedar. En Gaza, como estamos viendo, con más de 40.000 asesinatos por culpa de los bombardeos, bombardeos selectivos, como dice el Estado de Israel. Si tienen la tecnología suficiente como para hacer detonar walkie-talkies, ¿por qué no tienen la tecnología suficiente como para hacer esos ataques selectivos y tienen que bombardear hospitales, tienen que bombardear...? Muy sencillo, porque ahí es donde están construidos los túneles y desde esos lugares, precisamente para utilizar al pueblo como escudo, es que ponen las bombas, las lanzaderas de misiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente, ¿quién es el malo? Israel incluso avisa antes, vamos a bombardear esta zona porque de ahí salieron los misiles. Vamos a bombardear este lugar, desalojen el lugar. O sea, Israel avisa antes quiénes son los que lanzan desde ese mismo lugar los misiles. O sea, ¿el malo quién es? El que utiliza a su hijo... Ya este ejemplo lo puse, pero bueno, lo tengo que volver a repetir. Si ahora yo agarro a mi hijo y me lo pongo en el pecho y empiezo a disparar en la calle... ¡Ah! ¡Ah! Y mi hijo en el pecho, ¡pa, pa, pa! Y yo tirándole a todo el mundo. Si le disparan a mi hijo y lo matan... ¡Ah, qué malo! ¡Qué malo! ¡Mira, me lo mataste! ¡Me lo mataste! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Y es un ejemplo que no me gusta poner porque es una mierda, pero es lo que están haciendo con su pueblo. Es lo que están haciendo con su pueblo, cabrón. Entonces, ¿a quién tú tienes que criticar aquí realmente? Porque yo estoy clarísimo cuando es cuestión de mi país. Y a mí me parece que nadie mire eso. Cuando Fidel hizo exactamente lo mismo, la crítica va para Fidel. Porque si mañana los americanos, mañana no, ayer, cuando yo vivía en Cuba, Estados Unidos atacaba Cuba, la íbamos a pagar nosotros en 23 y 12, donde vive mi bisabuela, que ya murió. En 23 y 12, por debajo, tuvieron que cerrar la calle porque se estaba hundiendo de los túneles que habían construido. Pero debajo de las casas, donde hay cine, donde hay hospitales, donde hay escuelas, donde hay de todo, debajo de las casas de la gente, debajo del pueblo. ¿Para qué lo hacen? Para que te maten a ti y después decir, mira lo malo que es el imperialismo yanqui que está matando cubanos. Pero verdaderamente, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo verdaderamente? Es que esto es sencillo de verlo, yo no sé por qué. Colegios tienen que bombardear, un montón de sitios en los que hay niños, tanto que hablas de los niños. Quiero que ojalá me muestres un vídeo de jamás, en donde haya esas violaciones. Yo te puedo enseñar vídeos de las propias IDF. Gracias por la suscripción, bro. De los soldados, luego los que quieras, yo también. De los soldados de la IDF posando con ropa interior de las mujeres a las que violan, una vez entran dentro de las casas. Entonces, como decía, para resumir un poco, esto no es una cosa que empezó el 7 de octubre. Esto empezó en 1948. Exactamente, cuando siete países atacaron a Israel, le dan un pedacito de tierra que nadie quería, un desierto de mierda que nadie quería, se lo dan a Israel, resulta que han construido el país más próspero de todo Oriente. Y claro, ahí, no, pero es que mira, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Decidió el movimiento sionista, porque no es lo mismo el pueblo judío que el movimiento sionista. Hay que hacer una clara diferencia. Se quiere mucho unir. A ver, el movimiento sionista, para que no se repita más la misma estupidez y la misma estupidez, lo único que dice el movimiento sionista es que Israel tiene derecho, o por lo menos, así es como se entiende, Israel tiene derecho a tener una nación. O sea, que los israelitas tienen derecho a tener un país, una nación. Y yo considero que los israelitas tienen derecho a tener una nación. O sea, la gente de Israel no puede tener un país. No tienen derecho. Ya, que se jodan. No tienen derecho a tener un país. Y eso es lo que está planteando este chico y además se los va a decir. Israel no tiene derecho a ningún país que vivan en un país palestino. Él lo va a decir ahí, pero bueno. Por ejemplo, también se quiere reprochar de antisemita el hecho de criticar algo evidente. Yo soy semita. No sé de dónde será tu origen, pero el 99% de la población israelí, su origen es o de Polonia o de... Ajá, en el futuro se terminan muchas religiones. Las nuevas generaciones van cambiando. Sí, sí, se van estupidizando cada vez más. Sí, sí, mira, mira las nuevas generaciones que tenemos, hermano. Las nuevas generaciones que tenemos, wow. Les está yendo fantástico, ¿eh? Fantástico. Es increíble. Por cierto, esto mismo dijo John Lennon hace un montón de tiempo y vete a buscar a ver cómo le fue. O de Alemania o de Estados Unidos o de todos los países, los cuales a lo largo de la historia... Marruecos. No, no, Marruecos. Esa es. Por ejemplo, ¿no? En Marruecos. No, no, no. Yo no digo que en Palestina no haya. Bueno, es mi turno. Sí, 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 perdóname, perdóname, perdóname. Ya está, ¿vale? Ya está. Vale, ante los argumentos suyos de que esto no es el sitio de octubre, sino que viene de antes, ¿qué le dirías? Mira, claro que viene de antes. Es una lucha entre dos pueblos que lleva más de 100 años. Pero hay un pueblo en esta guerra que siempre ofrece. En el 48, por ejemplo, el pueblo israelí. Había un plan de división del United Nations que decidió dividir el país entre dos. Los pueblos judíos han dicho sí, aunque su sueño era tener un país más grande. Y los palestinos han dicho no. Luego en 67 otra vez intentaron ocupar todo y han perdido esta guerra. Y por eso han perdido más. El problema es que cada vez que van a la guerra, los palisean, boludo. Cada vez que van a la guerra, les pegan una paliza. No, Israel, malo, 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 malísimo. Van a la guerra, paliza. Israel, qué malo eres. Van a la guerra, paliza. Imagínate tú. En 93, el pueblo israelí ha ofrecido a los palestinos casi todo el territorio de Sista, Jordania y Gaza. Y otra vez los palestinos han dicho no. Y no, y no. Siempre repiten ese. No, porque hay un parte, no digo todos, pero hay un parte grande del pueblo israelí. Este chico no quiere dos estados, por ejemplo. Este chico, la solución de los dos estados no le entiende. Para mi gusto, yo creo que la solución de los dos estados ya ha fracasado amargamente y es prácticamente imposible. Un estado solo para ellos. Y quieren matar a todos los judíos. Hay muchas cosas que has dicho. Dice que no. Dice que no y es exactamente lo que afirma después. Gracias por la suscripción. Simplemente no son correctos. Por ejemplo, origen del pueblo de Israel. Miles y miles de judíos han venido de países árabes. Porque si hablamos de ethnic cleansing, ¿dónde están los judíos de Siria? ¿Dónde están los judíos de Líbano? ¿Dónde están los judíos? 60% de la población israelí viene de países de origen árabe. ¿Por qué los árabes en 48 lo echaron desde ahí? Lo expulsaron. Expulsaron a los judíos de todos lados. Y los locos encontraron un lugar ahí. Y ya era lo único que le quedaba. O sea, si hubiesen ganado la guerra de 48, los judíos ya no existirían. Pues los judíos no existirían. Estarían regados por el mundo. Los poquitos que son, porque para colmo son muy pocos. Lo echaron. Lo que nunca hicimos nosotros, lo echaron. Los 6 millones que mató Hitler. Único lugar en el mundo. Vosotros tenéis, no sé, 43 países árabes. Los judíos tienen una, una. Entonces, este país, si lo podéis dejar para nosotros, por favor. ¿Entiendes? No, no, no. Quiero ver. La tema del Aqsa. Yo soy de Curusalén. Tú no conoces, perdona, pero tú no conoces. Tú como muslim, tú puedes ir al Aqsa cuando quieres. Esto me lo confirmó a mí, Abraham, que es un amigo mío que vive en Israel. Y me lo dijo. Me dice, pero si ahí ellos son los únicos que pueden ir. Son ellos los que van ahí. Lo que pasa es que a veces se crean terribles problemas ahí. La policía se tiene que meter. Se ponen a pelear contra la policía. Y pasa lo que pasa aquí en Estados Unidos. Lo que pasó en Chas, por ejemplo. Lo que ha pasado aquí en muchísimas ocasiones. Se pone la cosa verde contra la policía. Yo, como judío, no estoy permitido. Aunque ese es el lugar de templo judío de hace miles de años. Pero, ¿habláis de derrumbar el Aqsa? Bueno, sí, los ingleses también, sí. Inglaterra, Francia. ¿Habláis de...? No. ¿De Baca Roja? No. ¿De Baca Roja? No sé qué es, pero... The Red Cow. Hay un tobogán de niños que se llama La Baca Roja. No sé si refieres a ese. Pero espera un momento. Mira, entra en Wikipedia. Islam, musulmans pueden entrar. Aunque es un lugar muy secreto para los judíos. Los judíos no pueden entrar por ley israelí. Para no causar problemas con el mundo islam y tal. Hablan de planes y tal y tal. Por 30 años. Si teníamos planes de demostrar ese... Es que esto es increíble porque te dicen... Es que los judíos no quieren matar a todos. Un 20% de la población de Israel es palestina. Y te quedas como, what the fuck. What the fuck, bro. Lo podríamos hacer mil veces, pero no tenemos ninguna intención de este. Lo que quiere el pueblo judío es vivir en paz. Pero muchos, muchos musulmans no quieren vivir en paz con los israelíes. Quieren matarnos como judíos. Y aquí decimos, perdóname. Hasta aquí, cuando vosotros entráis a nuestro... Tú no. Jamás. Y miren el respeto siempre del hombre. Que siempre le va a decir, tú no. Estoy hablando de jamás. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de jamás. Cosas de Cucocadas. Tú me parece un joven muy amable. La gente de Jamás quiere matarnos todos. No quieren vivir. Te quiero preguntar. Eso es cierto. Como tú que tienes orígenes palestinos. ¿Quiere el palestino erradicar a todo el pueblo judío? Porque vemos frases, oímos frases desde el río hasta el mar. ¿Dónde soy yo? Desde el río del mar. ¿Dónde es mi lugar? Desde el río hasta el mar. ¿Dónde me pones? ¿Dónde estaría él? Mírenlo aquí para que vean que él nos apoya la solución de los dos estados. La ubicación para los judíos en esa zona. Pues de donde sean sus abuelos. Porque como bien decía. De donde sean sus abuelos, boludo. ¿Dónde está la ubicación tuya ahora mismo? De donde sea tu abuelo. Si tú le dices eso me va a decir, es que tú eres un racista. Es que tú eres... Vete para donde eran tus abuelos. ¿Tú te imaginas que un español le diga a este chico? Vete para de donde eran tus abuelos. Es que la hipocresía de esta gente, a pesar de que es un chico, lo tengo que tratar así porque es un chico, pero ya está mayorcito. Y ya genera. La hipocresía es tan grande que lo que ellos, si se lo dices, consideran como racismo. Ellos se lo dicen a otro tranquilo. No, tú vete para donde era tu abuelo. Si vivía en Polonia, te vas para Polonia. Si vivía en Alemania, te vas para Alemania. Pero tú de donde sea tu abuelo. ¿En Marruecos cuántas mujeres? Y por eso este señor le dice, bueno. He venido de Tunisia y de Libia. Ahí volveremos. En países donde los matan. Van a operar. Hay mucha manipulación. No, 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 pero te quiero preguntar. Y dice él que es que hay mucha manipulación. Que es que se está manipulando mucho. Es que es loco. Esa frase de desde el río hasta el mar. ¿Dónde cabrían ahí los judíos? Los israelíes son todos sionistas. Claro, boludo. Claro que quieren tener un país. Sionistas son los judíos que quieren tener un país. O sea, el sionista es el que cree que Israel debe tener un país para ellos. ¿Ok? Eso es lo que significa sionista. Tú no eres sionista. Tú crees que los judíos no deben de tener un país. Tú crees que a pesar de ser un pueblo histórico, no merecen un país y tienen que vivir en regados por otras partes. Porque esto del sionismo está muy, ¿sabes? Muy manipulado. Y el Pablo Iglesias, ¿no? Porque los sionistas y el otro y todos los compiranóicos. ¡Ah, que los sionistas! Sionismo significa que Israel debe tener un estado. Que Israel debe tener un país para ellos. Que por cierto, es chiquitito. No es grande. Están en medio de un desierto. Es chiquitito. Porque hay muchos judíos que... ¿Por qué los judíos han sido expulsados de varios países? Bueno, yo supongo que porque todos les deben dinero. Porque los locos a donde llegan, menos en Estados Unidos, todo el mundo les debe dinero. Porque los locos salen adelante. No me preguntes por qué. Supongo que es por traiciones, etcétera, etcétera. Pero donde quiera salen adelante. Y supongo que como le deben dinero a todo el mundo, pues, digo, todo el mundo les debe dinero a ellos. Supongo que esa gente los quieren expulsar o algo así. No lo sé, no tengo idea. Pero la misma pregunta te la hago a ti. ¿Por qué ningún país musulmán, que todos son países islámicos alrededor, todos, Egipto es islámico, Marruecos es islámico, aunque está un poco más lejos, pero también es islámico, es islámico Irán, es islámico Irak, es islámico Siria. ¿Por qué ninguno quiere recoger a los palestinos? Te hago la misma pregunta a ti. Porque los judíos, en donde quiera que llegan, se apoyan entre ellos. Y por eso los judíos salieron adelante aquí en Estados Unidos. Nueva York prácticamente fue construido por los judíos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no los quiere nadie tampoco? Y como ese tipo de preguntas a mí me parecen capciosas y me parecen preguntas que son tontas, porque ahí hay niños que no tienen la culpa absolutamente nada, no hago ese tipo de preguntas. ¿Sabes? Oye, no os queréis erradicar. Los judíos pueden vivir en paz tranquilamente, desde mi punto de vista, bajo pasaporte palestino, al igual que lo han hecho a lo largo de la historia. Porque recuerdo que los judíos, el pueblo judío ha estado marginado y denigrado por el resto de, como tú bien sabes, por el resto de países, sobre todo de Europa. En su momento, pues, les echaron de Alemania. Hay documentales que hablan sobre los judíos y es porque son tan buenos negociantes y actúan como una comunidad. Donde quiera que llegue un judío, se echan la mano unos a otros. Ven, 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 ven. Desgraciadamente, en nuestros países, por lo que sea, prima la envidia, bro. Desgraciadamente es así. Yo creo que por eso en Estados Unidos fue en el país que realmente pudieron salir adelante. Porque acá en Estados Unidos, la envidia no prima tanto. O sea, si tú ves a alguien que está teniendo éxito, tú le preguntas cómo lo estás haciendo. ¿Sabes? No vas y este es malo y este hay que quitárselo todo y este... Lo que pasó con Hitler fue eso, de hecho. Los judíos tenían muchísimo dinero y lo primero que hicieron fue quitarle toda la riqueza a los judíos. Y a partir de ahí ya se demonizó todo lo que era el judío y todo. Porque son los que le están quitando los trabajos, son los que le están quitando el dinero, los que le están quitando todo a los alemanes. Entonces... Les echaron de Polonia, de un montón de países, desgraciadamente, desgraciadamente... No, 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 termino. No, 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 no estoy en contra de eso. Desgraciadamente os echaron de todos esos países. Yo estoy en contra. Me posiciono en contra de que los europeos os hayan echado. Pero no puedes echarle la culpa a los árabes cuando fueron los europeos los que os echaron en esas épocas, mientras los árabes... No, 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 no. Mientras los árabes os acogían. Esto no tiene sentido. Porque jamás y nunca los árabes tuvieron en ese momento una nación. Eran colonia todos. Todos eran colonia. De hecho, vuelvo y repito, en 1948 eran colonia de Inglaterra y Francia. No es que... No es que los árabes acojan a nadie, no. La partición la hace Inglaterra. O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Simplemente encontraron un lugar al que ir. Esto lo he dicho en otras ocasiones, pero se estaba barajando. Argentina, un lugar en Argentina para los judíos, lo cual para ellos históricamente no tiene ningún sentido. Y se estaba barajando, no me acuerdo, en África, no me acuerdo ahora, otro lugar por África. Eran los lugares que se estaban barajando, se barajaron otros lugares más, pero evidentemente lo que tenía sentido para ellos era Jerusalén. O sea, o alguien me va a decir ahora que Cristo es musulmán, boludo. Alguien me va a decir eso ahora. ¿Verdad que no tiene mucho sentido? Bueno. ¿Por qué hay tantos por qué? Yo no hablo de ahora, hablo de antes, ¿vale? Cuando los europeos, desgraciadamente, durante el holocausto os echaban, ¿por qué hay tantos judíos en Irak, Marruecos, Libano, Egipto? Porque en esa época, como tú bien has dicho... Que eso, que todos esos países eran colonias, hijo mío. Pero, pero, ¿cómo puedes coger la historia y hacer lo que te sale de los huevos con ella? ¿Cómo puedes hacer lo que te sale a ti de tu...? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero busquen ustedes para que vean lo que yo les estoy diciendo. Primero estuvo dominado por el imperio otomano, después estuvo dominado por los ingleses. No tiene sentido lo que estás diciendo, cariño. No lo tiene. En esa época, los pueblos árabes acogieron a los judíos. Por eso actualmente ves judíos árabes. Por eso actualmente hay judíos árabes en Egipto, en el Líbano, en Marruecos, porque de mientras los europeos os echaban de sus países, éramos los árabes los que os acogíamos. Y eso da la explicación de por qué... No, 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 no. Y por qué hay marroquís judíos. ¿Y por qué iranís judíos? ¿Y por qué hay egipcios judíos? Tú lo has dicho, él lo ha dicho. Hay egipcios judíos. Porque tenían que irse a cualquier país, boludo, y ocultar su identidad en todos lados. Marroquís judíos. Hay libaneses judíos. Claro, pero ¿por qué los hay? Porque en su época los países árabes los acogían de mientras los europeos los echaban. No, y hay alemanes judíos, no te jodes. Mientras los europeos echaban a los judíos, los países árabes no los acogíamos. ¿Qué pasa? Que a partir de la creación de un estado artificial, satélite... No, los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Pero eso no quita que fueres a la tierra, boludo. Eso no quita que no sea una religión abrámica. No, no, no me voy a poner a discutir de religión con ustedes, boludo. De Occidente, en Oriente Medio, a partir de ahí es cuando se quiere meter a la fuerza a un montón de inmigración judía a Oriente Medio, a lo que es la Palestina histórica, y en esa época os aceptamos. ¿Pero qué pasó con la Nakba? ¿Qué es la Nakba? ¿Sabes lo que es la Nakba? Vale, la Nakba es cuando un montón... No, 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 no. Che, para el Islam tampoco Jesús es el Mesías. No, los únicos que lo niegan son los judíos, no. Para el Islam tampoco es así. Ni para los budistas, ni para ninguna otra religión. O sea, gente, no, de verdad, es que no me puedo meter porque cualquiera pone cuatro cosas en el chat y ya está. Los propios palestinos se vieron obligados a escapar, al igual que vemos hoy en día, de sus casas porque los colonos, porque son los colonos, se querían apropiar de sus tierras. Entonces ocurrió la Nakba. Pero antes de la Nakba les acogimos, ¿entiendes? Por eso hay un montón de... Vamos a dejar de hablar un par de minutitos a él. Esto no fue así. Sucede que en 1948 los estados islámicos le dijeron tranquilos, dejen sus casas que vamos a arrollar a esta gente. Los vamos a arrollar. Eran un montón de países, Libia, Irán, Irak, un montón de países, Egipto, todos contra Israel. Y le dijeron tranquilos que los vamos a barrer. Y desde el río hasta el mar y todo lo que ellos dijeron. Y resulta que Israel gana la guerra. Y a partir de ahí Israel gana la guerra y empieza a quedarse con territorios. Pero claro, es que Israel gana guerras si ellos hubiesen ganado la guerra, Israel no existiría. Tan simple como eso. Pero claro, Israel gana la guerra y es como, pero ¿por qué te quedas con el territorio? Porque gané la guerra. No, devuélvemela, pero tú perdiste. Pero me tienes que... Pero tú perdiste. O sea, pero es que el derecho internacional. Ahora me vienes a hablar de derecho internacional después que nos ibas a barrer. Y desde el río hasta el mar. Ahora quieres el derecho internacional. Es que es muy cabrón, brother. Es muy cabrón la hipocresía que es. De verdad, yo... ¿Cuándo empezó este que era de 48? ¿Nos judíos empezó la guerra? Los colonos. Perdona. Los colonos empezaron la guerra. Perdona. No, no, no. Vamos a dejarlo. Pero la verdad también tiene su punto, ¿no? Podemos decir cosas, pero la verdad también tiene su punto. En el año 48, siete países árabes declararon guerra contra el nuevo país de Israel que había tres días y han empezado una guerra para matar todos los judíos que vivían ahí. Esa es una cosa que la historia repite. Los árabes... Es que eso no tiene discusión. Eso que él está diciendo, eso no tiene discusión. Que se juntó toda la liga árabe y todo el mundo contra Israel, eso no tiene discusión. Jamás y nunca pensaron que los cuatro gatos que estaban ahí iban a ganar esa guerra. Jamás y nunca. ¿Quieren matar a todos los judíos? Mucho. Había un patición y los árabes... Disculpenme, disculpenme. No, 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 no. Poco a poco. Está hablando del caballero, por favor. El cristianismo es superior. Yo soy cristiano así que estoy 100% de acuerdo contigo, ojo. Yo no estoy defendiendo el judaísmo aquí ni nada parecido. Yo simplemente te estoy diciendo lo que creo en base a la historia que he leído. Es lo único que te estoy diciendo. Los siete países... Yo no me escondo, o sea, a mí me gustaría que pudiera existir Palestina e Israel en paz. Considero que es prácticamente imposible porque hay un pueblo que no quiere vivir ahí en paz. Entonces, es prácticamente imposible. Intentando erradicar a Israel y los siete países árabes han dicho al pueblo palestino, mira, echad vuestras casas, matamos todos los judíos, luego podéis volver. Lo siento mucho con todo mi corazón que este plan no funcionaba y por eso no habéis podido volver a vuestras casas. Pero cada vez en la historia los judíos dicen sí a los programas de partición, de paz y cada vez los parte árabe ellos lo que dicen no, no queremos judíos, queréis que volveréis a donde sea. Ojalá fuera que dicen no nada más. Ojalá que fuera eso. No, es que hacen guerras. Pierden la guerra, pero te estás quedando con mi territorio. No, en serio. No, 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 en serio. Pero es que eso es una violación de los derechos humanos. Ya, ya. Te lo hubieras pensado con lo de río hasta el mar, con lo de matarnos a todos. Te lo hubieras pensado antes. Porque vuelvo y repito, si hubiesen ganado la guerra los otros, no hubiese quedado títere con cabeza. No quedaba nadie. Olvídate. Vale, yo tengo respeto para ti. Yo quiero un país palestino al lado del país de Israel. Pero tú dices no, tú vuélvate a lo que sea, al mar. No, 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 te quiero hacer yo una pregunta. Ante la situación que está actualmente entre Palestina e Israel, ¿cuál sería la solución para el palestino? Israel tampoco. Sí, señor, fue la partición de Palestina en la cual dieron un estado al pueblo judío y una parte a los que vivían ahí que son palestinos, son filistines. ¿Saben lo que es filistín? No, filistín. Son los filisteos. Son los filisteos que venían a las costas de toda esa zona y por eso se llama Palestina, de los filistín. Y nadie quiso, como dijo el señor, la paz con Israel y la partición de Palestina no la aceptaron los que vivían ahí. Punto. Ya está. A partir de ahí todo lo demás. Porque si viene un colono a intentar robarte tus casas, a intentar robarte tus tierras, lo más lógico... Eso fue después. Eso fue a partir de que ganaron la guerra. Para mí está mal. Yo no defiendo eso. Para mí está mal. Yo esa parte no la defiendo. Pero también entiendo que si tú ganas la guerra, después tú no me puedes hablar de derechos humanos. Y me puedes decir, pero es que los que están ahí son civiles. Y tienes razón y por eso no estoy de acuerdo. Pero en las guerras se cometen un montón de injusticia. Y es a lo que te arriesgas cuando pierdes la guerra, cabrón. Es cabrón. Es súper, súper, súper cabrón y hay imágenes muy feas con respecto a esto y no estoy de acuerdo con los colonos. Pero es lo que hay, valor. Es lo que hay. Es que no permitas que el colono te quite. Vamos a controlarnos un poquito, ¿vale? Porque ante todo... Los judíos estuvieron en Tierra Santa desde tiempos inmemoriales. El imperio romano estuvo en España y los italianos no se ponen a reclamar en España como parte de su territorio. Sí, mira. La Agenda 2030 como dice por ahí ¿cómo se llama? Papá Noel. Dice Papá Noel que la Agenda 2030 la están promoviendo los judíos, ¿ok? Lo que pasa es... Mira, para que tú veas lo que te sucede cuando tú no tienes ningún tipo de capacidad analítica repites lo que te dicen otros. Lo que pasa es que los judíos son tan burros que han llenado todo Occidente de personas que son islamistas y han multiplicado el Islam por el mundo entero porque claramente ellos quieren que el Islam contamine el mundo entero y se haga con el mundo entero. Por eso como la Agenda 2030 está patrocinada por judíos es que ellos están sacando todo Marruecos todo África todo, todo, todo el mundo islámico y lo están metiendo en Europa y lo están metiendo en Estados Unidos porque claramente ellos lo que quieren es que el mundo entero se islamice. Bro, esto es lo que pasa cuando no tienes capacidad analítica. Cuando tú repites lo que te dice otro salvaje que no ha analizado nada y simplemente se está guiando por cualquiera. Pero si tú haces un mínimo análisis tú te darías cuenta de que en ninguna cabeza cabe que los propios judíos sean los que quieran islamizar el mundo. En ninguna cabeza cabe porque los primeros que van a ser expulsados van a ser ellos. En ninguna cabeza cabe solamente en la cabecita de Papá Noel. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la capacidad analítica que tienen es la de un tomate podrido, desgraciadamente. Vamos a ver una cosa que no tiene ningún sentido. Porque los italianos no se ponen a reclamar España como territorio romano. Señor, te estoy hablando de que los judíos estuvieron en tiempos inmemoriales en la zona de Jerusalén y los romanos. ¿Por qué no lo reclaman los romanos? Pero los judíos sí. No lo reclaman. ¿Y por qué los judíos son romanos? No reclamamos, es nuestra tierra. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en tú? Porque no hay romanos viviendo ahí, cabezón. Ahí no hay ningún romano viviendo. Pero es que esto es de loco. O sea, los romanos también estuvieron en España. Ahora van a reclamar España. No, y España que reclame Latinoamérica entera. Inglaterra que reclame Estados Unidos, entonces. No tiene sentido. Los judíos, lo único que están diciendo es esta ha sido siempre nuestra tierra. Los han expulsado, los han expulsado, los han expulsado, pero siempre ha sido su tierra. Hola, tío Green, mi novia y yo te deseamos salud y protección en estos momentos. Gracias, hermano. Gracias. La vamos a necesitar, ¿oíste? Porque lo que viene es candela. En tu rezo dices la palabra Jerusalén. ¿Cuántas veces en el corán? ¿Qué tengo que decir en Belén, los cristianos? Los cristianos masacrados por el Estado de Israel. En absoluto. No, 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 no. Masacrados, boludo. En Israel viven cristianos, boludo. El chiste de... Esto es loco. No, 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 no. Vuelve. Disculpen, caballeros, disculpen. A ver, dice este chico que es muy... Jesucristo que era musulmán también. Eh, a ver... Sí, Jesucristo era musulmán, boludo. Asesinaron a los judíos. Lo asesinaron a los judíos. Lo asesinaron a los romanos. No, boludo, no. Fue el imperio español. A Jesucristo lo mató el imperio español, como dice Hugo Chávez. Es que esto es de locos, mis hermanos. Es de locos. Es de locos. La cantidad de información que hay con respecto... Te quedas así, tú dices... Dios mío, boludo. A nuestro corazón. ¿Pero a orden de qué? ¿A orden de quién? Eso es un tema religioso. Vamos a hablar de política. No, no. No te olvides. Quiero decir... Por aquí, por aquí. Una cosa y... Bueno, esta será mi última cosa, ¿vale? Sí, un último alegato. Yo he participado en horas de horas de este conversa. Escuchen para que ustedes vean de que nosotros hemos estado aquí antes. Vosotros sabéis hasta ahí y podemos llegar a 48 y desde 48 y a 1900 y llegar a la Biblia y antes de la Biblia y quién era. Yo veo el futuro, pero en mi sentimiento mucho del pueblo falcino no veo el futuro. Está quedado en el pasado. Es el único pueblo en el mundo que queda... Miren, para que ustedes vean la diferencia, el enfoque. Esto es lo que yo le digo. Cuando tú inyectas a alguien, cuando tú inyectas un pueblo como al mío, al cubano, que le inyectaron contra el estadounidense promedio, que ni idea de lo que es Cuba... A mí me preguntan ¿De dónde tú eres, cubano? Ah, cubano, salsa. No saben una mierda de Cuba. Tú le preguntas a cualquier Cuba ¿Estás unido el país enemigo? ¿El país de los malos? ¿El país...? Porque desde niño te lo vas metiendo y te lo vas metiendo y te lo vas metiendo. Y aquí tú vas a ver la diferencia. Miren a un israelita hablando. Mis abuelos también eran refugiados, pero llega un momento como nación que tú coges tu futuro en tu mano y dices, bueno, ya, el pasado es pasado. Me ofrecen una solución de paz, yo lo cojo con dos manos y con su... Perdón, perdón. No, no, no. Perdón. Un último alegato. ¿Cuál sería tu solución? Soluciones perfectas no hay en el Oriente Medio, pero yo toda mi vida quería vivir al lado del pueblo palestino en paz. Para ellos que tienen su país, su estado, y yo tengo el mía, pero esa solución nosotros, muchos judíos, lo aceptan. Ellos con su estado, yo con el mío, y ya está. Y habla de hermanos, ¿eh? El tipo habla de hermanos. Y los palestinos no. Y para un ejemplo, hablamos de ocupación en Gaza, donde ha sacado este masacar que estamos aquí para recordar. Lleva 18 años que no hay ningún soldado en la franja de Gaza. Ningún... Desde 2006 se dio esto. Israel le entrega las tierras de Gaza de nuevo. Y gana jamás las elecciones. Gracias, Mario. Gracias por la suscripción. Settler, ¿no? Alguien... Ninguno. ¿Y qué han hecho durante 18 años? Han construido su nación, han construido su país. ¿Quieren? Palestán, Palestán. Vale, construya tú Palestán. Pero no, pero no. Vale, espera, espera. Tu solución perfecta para este conflicto. Un minuto. Mi solución perfecta es que los judíos puedan vivir en paz con los musulmanes y los cristianos bajo un estado palestino laico. Un estado palestino laico, boludo. Dice el chamaco que la solución no exista un país llamado Israel. O sea, borrar a Israel del mapa los judíos que vivan en un estado palestino laico. Ya me dirás tú, boludo. Ya me dirás tú con la base de jamás. Ya me dirás tú cómo se va a hacer el estado palestino laico pero que tienen que vivir ahí. Nah, es que es de loco, man. Es que es de loco. Es que te tienes que cagar de la risa, boludo. Te tienes que cagar de la risa. Pero aquí tú te das cuenta que hay uno que te está diciendo yo estoy dispuesto a que tú tengas tus tierras, tengas tu lugar. Déjame a mí tener las mías y vamos a ser hermanos. Tú con tu religión, yo con la mía, tú con tu mundo, yo con... Nah, nah. Israel que no exista, un solo estado que tiene que ser el palestino y va a ser laico, boludo. Pero ¿quién te la cree? ¿Quién te la cree, boludo? Si jamás estás financiada por Irán. ¿Quién te la cree, boludo? ¿Quién? Yo sé... Es que estás de loco, boludo. Que no sea un etnoestado judío. Que no sea un... Repito, que no sea un etnoestado judío porque cuando... No sea un etnoestado judío. Y las mujeres que se bañan en bikini en la playa, boludo. El único estado judío. El único estado judío en el mundo. Que no sea un etnoestado judío. No es un etnoestado. Ya se los demostré. El 20% de la población en Israel es palestina o islámica. Hay un porcentaje pequeño, menos de un 5%, si no me equivoco, que es cristiana una gran cantidad de judíos y ateos, también hay muchísimos en Israel. Entonces, ¿qué me estás contando de etnoestado, boludo? Es que esto es... De los etnoestados, ¿vale? Al igual que estoy en contra del islamismo. Al igual que estoy en contra... ¿Tú has visto alguna vez un cartel en una carretera en Israel? ¿En qué idioma se está? En árabe y en ebreo. ¿Qué pasa? Y en inglés. Entonces, no me digas de que no sea... En árabe, en hebreo y en inglés, boludo. No, pero es un etnoestado. Sí, seguramente en Gaza igualito. Y las mujeres pueden vestirse como quieran y todo el mundo anda como quiere. Ah, es que es de loco, macho. Es de loco, es de loco. ¿Cuántos árabes viven en Israel? Me dejo a los árabes que viven en Israel porque si sufren racismo, sufren opresión. Yo conozco gente que vive en Israel, que vive en Tel Aviv y que vive en Haifa, que es gente que sufre racismo. Y que es una parqueina... Sí, no, igual que ustedes sufren racismo en España, boludo. Igual que ustedes en España sufren un racismo terrible, boludo. Sí. Que son juzgados en el... Y nosotros aquí en Estados Unidos, los latinos... Mirad esto, boludo, los latinos, boludo, la tienen con nosotros, boludo. Yo estoy seguro de que fueron los judíos, boludo, los sionistas, con el harp, los que hicieron este huracán para que atacara la Florida, boludo, que está llena de latinos, boludo. 100% asegurado, gente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Asegurado, mis hermanos. Supreme Court Israel. Vale, no he terminado mi minuto. Vale, minuto. ¿Cuál es tu solución? La solución es que los judíos puedan vivir no en un etnoestado, en un estado laico, no en un estado judío y no en un estado musulmán o no en un estado cristiano. En un estado laico, palestino, el cual vivan en paz judíos, cristianos y musulmanes. Claro que sí. Claro que sí, chamacón. Claro que sí. Israel que no tenga su país, que solamente sea un estado palestino y a partir de ahí que sea laico y que todo el mundo viva en paz y todos bailamos el kumbaya y el comunismo funciona. Es que estoy de loco, macho.